Décimas a Doña Margot Loyola y a Aysen Yarauco Tantas lunas han pasado sin encontrarme en sus ojos Mis ganas no las aflojo, sigo urdiendo mi trenzado En su ausencia he confirmado el verdadero sentido Que agita nuestros latidos al ver los ríos corriendo Mientras haya aguas naciendo, más cantos serán floridos Mas usted viene y me cuenta que sus lágrimas más tiernas Han bajado hasta sus piernas y su pena me presenta Hoy el agua está a la venta y cortando van los ríos Hasta el suyo más querido va pequeño y sollozando El maule que va entregando tanto canto a los gentíos ¿Qué haremos si ya no corre en nuestros ríos la fuerza Por la voluntad inversa del hombre y sus torres? Que los bosques nos socorren Amado bosque nativo Que permanezcas cautivo ante el imperio forestal Y por los siglos la edad lleve tu follaje vivo ¿Qué haremos si no detienen de edificar las represas? Las ambiciosas empresas que con vida se sostienen Que la muerte las condene Pa' que paren el delito De mutilar el circuito de la creación divina Transformando hacia la ruina Todo lo infinito, infinito Con fuerza de mil claveles Con la verdad y con la fe Le regalo hoy a usted un gran ramo de laureles Que sus penas se consuelen La tierra tiene memoria Y aunque ella no es transitoria Tiene tiempo si es dañada Ante el agua y sus miradas Que florezca la victoria Tan inundando hay cenice Cando Araujo A la señora Rosa la están matando Por no querer vender su pedazo de tierra En silencio le están haciendo la guerra Por no querer dejar esa montaña La rodearon de pino Quedó sin agua Los pinos le secaron toda la chacra Muertos sus animales Muertas las plantas Muerta va su mirada Y su esperanza Muerta va su mirada Y su esperanza Ahora la doña Rosa Podrán sacarla Podrán quitarla Podrán secarla Podrán matarla Y todo viene del fuego Que viene del centro De un gran corazón Y todo viene del fuego Que viene del centro De un gran corazón Y todo sería de la gente El agua sería de la gente La tierra sería de la gente Por eso ahora vamos cantando juntos Para que el río Baquer no pare de brillar Por eso ahora vamos marchando juntos Para que el río Baquer no pare de brillar Tan inundando hay ceniz Y secando Araujo 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 Así que el vier灘 Tan inundando hay ceniz Y secando Araujo Tan inundando hay ceniz Tu te envíaensity Y secando такие Está 같이 Y secando大家 Y secando Tan inundando hay ceniz ¿Cuándo algún amor de Deus? Tan inundando hay ceniz Tan inundando hay cel across